Muy buenas a todos, hoy que tenemos aquí Más o menos 210 kilos Mira, si empieza a doblar un poquito la barra Venga, hoy me toca tirar esto así que os lo dedico a todos vosotros Supongo que va a salir porque si no, no lo tiraría Y es más, si no fallo no veréis este vídeo Así que bueno, sin más También quería haceros un apunte Y es que últimamente en todos los lados en Instagram y por ahí También veo que anda todo el mundo ahí Esnifando algo antes de tirar Se ponen ahí todos locos Bueno, supongo que mucho será postureo Pero vamos, que no creo que para tirar una máxima O para entrenar a diario haya que esnifar Ni sales de amoníaco ni nada Pero bueno, que cada uno sois libres de hacer lo que queráis Simplemente era por tocar un poco las pelotas Gracias por ver el video 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 ¿No puedes a ningún pressgampista tirar con grandísimas mancuernas? Si queréis hacemos un vídeo y hablamos sobre ello Gracias por ver el video.